Aparte de las medidas exhaustivas que tomamos en la limpieza de los vehículos diariamente, en la que utilizamos alcohol, lejía, amoníaco, para limpiar las partes más blandas del vehículo, por si hay algún virus o alguna bacteria que da en el coche, lo que estamos haciendo es meter la máquina de ozono, que es muy sencillo, coche en marcha, climatizador puesto, con el aire reciclado interior, para que el ozono limpie totalmente los conductos y limpie lo que es la moqueta y los asientos del vehículo. Deja un olor como a cloro desinfectante, como cuando echas cloro en el agua de una piscina o en el agua de un pantano para poder matar los bichos. De otra manera que lo que hacemos es abrir la puerta, el coche está en marcha, climatizador puesto, ponemos el ozono aquí encima del asiento, le damos, ya está funcionando, y ahora a partir de este momento cerramos el coche métricamente y durante 5 minutos, más o menos, 5 o 10 minutos, está el coche, depende de la capacidad de habitáculo que tenga, está el coche creando ozono dentro del habitáculo y limpiando totalmente lo que es dentro del coche. Con 5 minutos ya habéis probado el olor que suelta a cloro y que limpia tapicerías, rincones, cualquier tipo de bacteria o virus que pueda haber dentro de nuestro vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!